El Viacrucis Submarino es un evento reconocido a nivel mundial y se lleva a cabo desde hace 18 años en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina, y cuenta con la bendición del Papa Francisco. Trata del recorrido de la Pasión de Cristo. Se realiza todos los años en Viernes Santo. Recorre 500 metros por debajo del agua. Comenzó a las 17.30 horas en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Desde la Iglesia se realizó el primer tramo del camino con las estaciones terrestres y continuó con las últimas estaciones bajo el agua en el muelle Piedra Buena. El padre va relatando a través de un hidrófono el camino de la cruz, mientras que buzos cargan esa cruz de 4 metros de alto. El Viacrucis finaliza con la salida del sacerdote y los buzos cargando la cruz hasta la orilla, en donde los espera la presencia del coro municipal y parroquial. Es un evento muy emocionante que vale la pena ver en directo al menos una vez en la vida. Con todo lo vivido y compartido de este Viacrucis submarino, también elevamos nuestra plegaria a Dios, poniendo cada una de nuestras necesidades para que en Él resuciten. Y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.